Al advertir el índice de violencia generalizado que se produjo, este Gabinete de Seguridad decidió ordenar el retiro de las fuerzas del domicilio intervenido, lo que a su vez permitió que paulatinamente se restableciera la tranquilidad en la ciudad. El Gabinete de Seguridad estuvo reunido sesionando ayer en la tarde en la Ciudad de México, el presidente se encontraba en Oaxaca. Nosotros asumimos las decisiones cualquiera que sea la responsabilidad.